Cuando me lleven al cementerio Solo les pido un gran favor Que no me avienten agua bendita Quiero que me avienten litros de alcohol Una maliaco Cuando me lleven al cementerio Solo les pido un gran favor Que no me avienten agua bendita Quiero que me avienten litros de alcohol Mi vida fue solo en las parrandas De que otra forma podría acabar Siendo un borracho y un desgraciado Saca hasta Dios me va a despreciar Y solo me culpo y me condeno Por haber sido un borracho yo Un borracho y un desobligado Culpa mi suerte por su traición Un saludo a mi primo Ejo y un saludo a mi compañero Y en especial un saludo a mi papá Nunca quise agarrar los consejos Que me diera mi madre y mi papá Mis hermanos y buenos amigos A mis enemigos los quise más Y solo me culpo y me condeno Y solo me culpo y me condeno Por haber sido un borracho yo Un borracho y un desobligado Culpo mi suerte por su traición Bienvenido para toda la raza Diego Thank you very much